Vídeo rápido con 3 noticias de los cracks del PSG, vamos a ver lo último de Messi y de dos excompañeros suyos en Barcelona. Sech Fábregas que llegó a como de la Serie B italiana tras estar en Mónaco, concedió una entrevista a RAC1 para repasar el estado actual del FC Barcelona. Por otro lado, el exjugador del Arsenal mencionó a Piqué y Jordi Alba, víctimas de la revolución que hace Xavi Hernández desde el banquillo. Así pues, el centrocampista explica, cuesta muchísimo aceptar la suplencia, lo que les costará más cuando no juegan es que al día siguiente tengan que trabajar con los suplentes mientras los titulares hacen recuperación. Luego se refirió a un hipotético regreso de Messi a Barcelona tras el final de su relación con el PSG el 30 de junio de 2023. No sé si es posible un regreso de Messi a Barcelona, puede ser una opción si el Barça está abierto a que sea posible. Al final será una decisión de él y del club. Sería un bonito final, dijo. Además añadió, hablar en negativo de Messi no se corresponde con la experiencia que yo he tenido con él. Era lo más querido y respetado del equipo. Valorabas que era un jugador que te hacía ganar títulos. Por tanto, esta es la opinión del amigo de Messi, de Cesc Fábregas. Vamos ahora a hablar de Neymar y es que con su último partido en la Champions League ha conseguido romper una muy mala racha. Todo parece sonreírle este curso al bueno de Neymar. El delantero brasileño está siendo una pieza indiscutible en los esquemas de Galtier en este comienzo de temporada. Y el internacional con la canarinha está respondiendo como mejor sabe, a base de goles y asistencias. En la victoria del conjunto parisino en la segunda jornada de la Champions League ante el Maccabi Haifa, el 10 cerró la remontada con un tanto en el minuto 88 del choque. Un tanto que quitó un peso de encima al astro brasileño. Neymar rompió su seguía negativa sin anotar en dicha competición que estuvo a punto de alcanzar los dos años precisamente. Su última diana fue el 9 de diciembre de 2020 ante el Istambul Basak Sehir. El brasileño tenía mojada la pólvora en la Champions, algo que vino acrecentando en la pasada campaña, además de que también se perdió varios encuentros por problemas físicos. Este curso todo parece haber tomado un rumbo distinto. Suma 11 goles y 8 asistencias en 10 choques. Por tanto, esto es lo que ha conseguido Neymar y ya para acabar vamos a hablar de una noticia sobre Sergio Ramos que nadie la hubiera dicho hace apenas unos meses. Existe mucha expectación de cara a este viernes por la lista de convocados que facilitará Luis Enrique en los duelos previos al Mundial de Qatar ante Suiza y Portugal. La duda más mediática será el posible retorno de Sergio Ramos. Según marca, el zaguero andaluz se encuentra en la prelista del seleccionador asturiano. Las bajas en el eje de la defensa es otro de los motivos que alimentan las opciones del camero para volver a vestir la camiseta de la roja. Laporte se encuentra lesionado e Íñigo Martínez ha jugado un partido en lo que va de temporada. Cabe recordar que Ramos no disputa un partido como internacional desde el 31 de marzo de 2021 ante Kosovo. Año y medio después podría volver a aportar el brazalete de la selección española. Ramos no disputa un partido visible. ¡Gracias!